Cuidado, cuidao Peso aquí, peso Ale, salte si no puede ¿Estás bien? No, 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 no Pillamos la espalda siempre ¡Puf! ¡Uf! Dios, me parece que esto es la capa ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Abrete, Herrera! ¡Muchas gracias! Salgo, irle bajo los pantalones Hola, despido, ¿no hay todo? Entra Dos, tres, Agu... ¡Oooool! Sal, el va... ¡Aguanta! Estaba ganando el Nacho ¡Marco! ¡Nacho! ¡Popop! ¿Díganos algo? ¿Cómo va el equipo? Bien, vamos bien 3-1 la primera parte, 19-22 segundos 22 segundos la primera parte Esto sale interno en el Daz ¿Y este quién es? ¿Es tuyoante o algo? Este es... un buen Daz Las tonterías Están siendo malas todas las tonterías Estaba justo en medio ¡Eh! ¡Sácala! ¡Baja, baja, barco! Saluda a la cámara Chema 5 minutos ¡Joder, Herrera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Herrera! ¡Fuera, Herrera! ¡Va a salir Chema por Herrera! ¡HERRERA! ¡Fuera, Herrera! ¡Fuera, Herrera! ¡Fuera, Herrera! ¡Unas declaraciones! ¡Joder, Herrera! ¡Joder, Herrera! ¡Fuera, Herrera! ¡Fuera, Herrera! ¡Balón! ¿Qué ha pasado? ¡Ello, ello! ¡Matro! ¡Reulli de las cámaras! O sea, se le ve... ¡Cupifido! El partido está siendo duro Un buen dicho ¿Qué pasa aquí?! Hay salvo algo... Problemas, Muñoz Han perdido el balón ¿Estás nervioso? ¡No ves! El balón se ha caído fuera el retro lo busca ¿Qué llevas? Son minutos más. ¿Qué? Me he reventado. No. Esto es para mí. Espera. Espera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Todos están en toda la edad enseñando. Eso. Dale, ya. ¡Gol, gol! ¡Busca! 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 ¿No quieres decir que tú no haces un destaque de clave? ¡Busca! No. ¡Busca! ¿Usted que función diriste aquí? ¡Busca! 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 Paraje intelectual! ¡Vada! ¡Feliciente! ¡Temple con el! ¡Busca! No, no tires de ahí. ¿Dónde te tiras? ¡Busca! ¿Estás tirando? ¡Ay, díos, es el tío en la puerta! ¡Feliciente! ¡Gol del Chema! ¡Gol del Chema! ¡Ah, del Chema! Se debe caer el Muñoz ¿Saludan? ¿Están contentos? No, déjame dentro No, ¿qué? ¿Tú dirás mente? Bueno, Carlos, tú adelante ¡Oh! ¡Aguanta con el Muñoz! Carlos, Carlos! Se saca al portero Ah, el portero Me he olvidado Yo no lo veo ¡Qué bueno, Alberto! ¡Qué bueno! ¡Toma, eh! Alberto, saludos Es un agujero negro Se concentra ¡Portero! ¡Alberto! Estamos, Carlos, Carlos Estamos, Carlos, Carlos ¡Qué contento estás! ¡Qué estoy grabando! ¡Vale! 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 Muñoz, es tuyo, es tuyo, Muñoz. ¿Cómo entra así? ¿La meto ya en el gol o no? Al poco, al poco. Muñoz, corta para adentro, corta para adentro, no para afuera. ¡Fuera! ¡Arriba, arriba! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Core, core, el placerazo! ¡Madre mía! ¿Cómo defendéis? ¿Quién ahí abajo? No está hasta abajo. ¿Quién ahí abajo? No está hasta abajo. No está hasta abajo. Ha subido una, tío. ¿Quién no se ríe? ¿Quién no se ríe? ¡Ya! ¡Ya! ¡A atacar! Seguro. ¡Una zapatita! ¡Plano! ¡Ojo a la falta, eh! ¡Ojo a la falta! Estaba la cabeza a capito en medio. Luego, si te reclaman a alguien, te he trabado a ver. Es un poco suave, tío. Eso le ha dado la cinta a la mitad. No has hecho un poco suave. No te está haciendo caso nadie. ¿Eh? Un poco suave. ¡Y una bala derecha! ¡Vamos! 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 ¡Pero recuperar el balón! ¡Bueno! Sacate los pompones, ahora que están las cámaras de testigos Me ha dado el balón La verdad es que me ha dado el balón a mi He salido corriendo Me caga el aguacalico No hace falta que grabes, eh Yo creo que no meto por eso ¿Te estás poniendo nervioso, Rara? Un poco Las cámaras son par y mantequilla, estamos acostumbrados a las Ya, el otro, Rara, esto es el... Como tú eres el equipo estrella, tenías que estar acostumbrados Por tanto por estrella O estáis a portero Luego no ha sido ningún resultado Que salen de estos imágenes Francisco ¡Come a Carlos! ¡Come a Hostia! ¡Sale ahí! ¡Cota! ¡Cuellao! 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 Tirado al Agustín Agustín, ¿ya te has sacado? Ya, hostia, hay que entrar en jugada ¡Bravo! Ha sido un cambio de rampa ¡Vamos! 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 ¡Dale rosca! ¡Dale rosca! ¡Diestro! ¡Vamos! ¡Para el tapón, para el tapón! ¡Uuu! ¡Muy bien! ¡Pum! es el que de un los dos los juntaron los dos ahora tiro afuera ¡Venga ahí! ¡Pum, bum, bum! ¡Me estoy apartando! Corate que la limpie ¡gala! 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de quien! ¡La cámara, la cámara! La Jeta ese ¿Quién es que tiene el caso? Lo bueno es que no lo graban ¿No? Estás grabando al Muñoz del otro lado Madre mía, tío. Si tienes que dedicar ahí a Gran Andrana y un plano general, ya está, porque si no... ¡Toca! ¡Oh, la rara, la rara! ¡Aquí, aquí, la rara! A ver, a pedazo algo ahí, una boltereta. ¿Pero lo quitas ahora? ¿Espera en su momento? Me ha hecho una boltereta ahí para hacerme el gol. ¿Sale mal, de tan cerca o qué? ¿Eh? Que tan cerca saldrá desenfocado. No, no sé, a ver. ¡Oh, tío, qué colazo! Es un modelo de oreja, ¿no? ¡Muñor! ¡Esto es detrás ahora, eh! ¡Muñor! 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 ¿Qué queda? ¿Diez? ¡Muñor! 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 ¡Oh, rojo, bello! ¡Oh, rojo! ¡Mira, mira Colico! ¡Sigue luchando! ¡Está bien, está bien! Retro, tíralo afuera, tíralo afuera! ¡Tíralo afuera! Vaya quien que pueda que... Es que yo quiero que la acabe. ¿Qué ha pasado? Quedamos 18 y 24. ¿Qué ha pasado? 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 No sé, güey. ¿Por qué está descubriendo sus extremidades? ¡Mira! 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 ¡Mira!